...financiero de Asia y aunque las protestas contra el proyecto de ley de extradición de sospechosos a China ha provocado caos, los líderes empresariales no están tan opuestos a estas expresiones de rechazo. A Hong Kong le gusta ser conocida como la ciudad mundial de Asia, un refugio para la...